Otro que no libra los viernes, que ya es cliente, los viernes del terror, como lo llamamos, es el chef Mariano, que por más producción que utilice en sus shows, nomás no convence ni al jurado ni al público con su lip-sync. Ay, Mariano, espero que no sea hoy éxodo de chefs. ¡Voten, voten! Vamos a ver el camino de Mariano. Mariano, ¿cómo te sentiste con tu número de despeinada? Bien, casi muero. Me pegué con la secadora de su arma mortal, pero no pasó nada. Eres una persona que escucha. Felicidades. Me encanta que seas creativo, me encantan los colores. Pues para mí fue algo maravilloso verte en el escenario. Eres tan disciplinado y te concentras tanto en atinarle... Eso lo disfruté muchísimo. Quiero que me pases ese video, por favor. Que le restas a tu interpretación facial. Te doy cuatro coronas. Mi primer cinco. Tres coronas. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Tuvimos por ahí ciertos accidentes con el lip-sync. Hay que tener cuidado cuando tengan caídas, cargadas, que no se les vaya por ahí el lip-sync. ¿Qué pasaría si un día vienes ahora tú solito a hacernos un súper lip-sync? Cámbiame el factor sorpresa. Te lo agradezco. Y va a estar increíble. Siento que a veces, cuando tú, Mariano, te pones a hacer tantos detalles, se ven como al aventón. Y la muestra perfecta está en el vendaje. Cuatro coronas. Cuatro coronas. Tres. Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Y volará sin mi querer, por los caminos manejados, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo mucho que sentí. Será la música de fondo, de lo mucho que hay en mí. Soy en mi sol, mi viejo sol, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el pueblo del amor, en las manos del comero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, cuando pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré, yo viviré. Al terminar, me doy cuenta del amor, soy un seduador, todo hablador. Música, con mi amor, me empatará, no sobra el calor, todo marcha bien. Música, con mi amor, me empatará, no sobra el calor, no sobra el calor, no sobra el calor, no sobra el calor, no sobra el calor. Música, con mi amor, me empatará, no sobra el calor, no sobra el calor. Nos voló los sesos, ahora sí que nos llevaste a todas las épocas, ahorita tendrás que platicarnos. La época disco, la época de los 70s, que obviamente no nos tocó, ¿verdad? Pero muchos que nos están viendo en casa la disfrutaron y fueron los mejores años de su vida y lo han de haber gozado en grande. Vente para acá, Marianito, para que nos cuentes tu idea, cómo la estructuraste. Yo oí la carabina de Ambrosio también por ahí, que esa sí la viví, se las explico a los nuevos chavitos, que era un programa muy exitoso de los 80s. No, hombre, si tú eres una bebé. Soy una bebé y el chicle también es una partida, o sea, no fue casualidad. No, es que hablaba del glamour y eso yo no tengo. Entonces, pues en realidad es un paquetazo de música disco, en realidad. Era un surtido rico de canciones que tienen que ver con la música de los 60s, 70s. Y la primera parte era, queríamos intentar, ojalá que lo hayamos logrado, con ayuda de Brandon Wolf y todo su equipo, hacer un número especial. Y después en la segunda parte queríamos meterle esto que tanto nos han pedido que era parodia y lo hicimos divertido. Y además también tuvimos a Luis Alberto, que son los rollers, los patinadores, yo no sabía. Pero significa patinadores, que es una bala, y Juz Bendoza y Jerry se la rifaron para lograr tener el número completo. Un batallón porque ustedes se lo merecen. Vamos a ver qué opinan nuestras juezas. Comenzamos contigo, Samia Lupe. Lupe, Samia. ¿Quién va a comenzar? Ay, Mariano, Mariano, ni guerra, ni paz. Después de este musical no quiero verte más. No, la verdad es que sigo tratando de averiguar de qué se trató. La verdad no me quedó muy clara la idea. Me gustó, estuvo bien hecho, estuvo bien llevado, pero la idea no terminé como de entender por qué era el ataúd, por qué al final no sabía si era el espíritu de Elvis y luego entró disco. No, te platico, te platico, mi Samia. Esa canción que escuchamos es I Will Survive. Ay, ando bien payaso. Pero que significa que en español le pusieron yo sobreviviré. Entonces justo habla de una persona que entendemos está muerta por un tema amoroso y revive a través de la fuerza de la música. O sea, en realidad tampoco era tan complejo. No te creas que me puse muy filosófico. Simplemente es referencia a esta canción clásica gringa. Ok, creo que fue un poco revuelto para mí. Creo que te esforzaste mucho, se nota en la coreografía, le apostaste al coreográfico durísimo. Sabes que muchos de tus compañeros han perdido porque le apostaron al coreográfico y se desvió un poco lo de lip sync o la comedia o se pierde un poco. Pero tengo que agradecerte que te hayas esforzado tantísimo porque no fue fácil esa coreografía. Vamos a ver qué opinan mis compañeras. Vamos contigo, Curvy. Ay, pues fíjate que yo sentí que sí le entendí. A mí me divirtió. Traes a todo tu cuerpo de baile. Normalmente traes un buen cuerpo. Hoy dijiste, vénganse todos, vamos a bailar. Y la gente en casa lo agradece. Y aquí en el foro también porque nos elevas la energía, nos das alegría y nos regalas ese dulcecito como el que estás teniendo en tu boca en este momento. El look a mí me encantó, Mariano. Creo que eres un chavo, como te lo dije la vez pasada, atascado. Y por eso me gusta tu forma de ser. Y creo que estás buscando de qué manera dentro de tu atasque buscarle qué tanto le meto, qué sí, qué no. Y esta vez, por ejemplo, me quedaban más clases las sorpresas. Te diste una voltereta, cantaste con tu lip sync muy bien y tenían sorpresas. Y tus bailarines a la perfección. Entonces yo creo que hoy fue un gran día para ti. Y quita esa carita y fonte sonriente porque has hecho bastante. Tú le agradeces todo el tiempo a todo el mundo. Y eso me encanta, me parece muy humilde de tu parte. Yo hoy, Mariano, quiero agradecerte a ti. ¿Ok? Porque también es válido. Gracias, Curvy. Tu crítica, Tatiana. Ay, Mariano, oye, al principio yo creí que hasta estabas cantando. La verdad es que sí te quedó ese playback, que no sé de quién es, porque pensábamos que era de Marc Anthony, pero no era. Se parece mucho, ¿verdad, a Marc Anthony? ¿De quién era? No, es un cantante latinoamericano, pero no es Marc Anthony. Ah, bueno, pues se parecía muy bien la voz, o sea, quedaba con tu físico. Me gustó mucho la coreografía de los patinadores, felicidades. Gracias. Y a mí, bueno, los 70s me encantan, me recuerdan mucho a mis papás cuando bailaban hustle en la sala de la casa y luego se iban a competir el fin de semana en la discoteca y nosotros ya grandes, pero, digo, chiquitos, pero grandes, pero ya nacidos y ellos seguían divirtiendo. Entonces, este, me gustó mucho tu actuación. A mí me gustó. Ah, Tatiana, qué emoción. La verdad, no sé cuántas coronas se dan o qué, yo no tengo idea. No se dan, no se dan, solo la crítica, mi querida Tatiana. Ah, solo la crítica, perdón. Yo ya quiero entregar mi corona. Oye, si me quieres dar una propina, no estaría mal. Vamos contigo, Pati, Navidad. Igual, la coreografía me gustó mucho. Creo que sí, la invirtieron mucho tiempo y se vio, se vio, iban a la par todos, el vestuario también se lució mucho de los chavos. El playback, tengo que ser honesta, me faltó un poquito porque me distrajo el chicle. Sí. Me distraía el chicle. Yo decía, ¿qué es, qué es? Ya hasta que vi que sí era el chicle. Pero fuera de eso, también me gustó, me gusta tu energía, me gusta tu arrojo, tu aplomo y que siempre tratas de llevar mucha creatividad y de cosas nuevas, cosas nuevas. Te pasa. Y gracias por tus palabras. Están dejando todo en el escenario porque hoy, recuerden, dos eliminados, sigan votando. Gracias.